Continuamos con esta ronda de entrevistas políticas a diferentes candidatos, alcaldías, como les vengo diciendo a lo largo de la tarde, en estos programas, a Gobierno de Canarias, a Cabildo, en esta ocasión vamos a hablar con un candidato a una alcaldía de Coalición Canaria. ¿Saben ustedes cuál es el segundo municipio más grande en extensión de Tenerife? Porque el primero es la Orotava, sabemos que tiene el 80% de lo que es el Parque Nacional, 13.000 hectáreas de las 19.000, el primero es la Orotava. El segundo de extensión, que es del que vamos a hablar ahora, es Arico, Arico, como lo oyen, es inmenso. Además, tiene algunos núcleos, 17 o 18 núcleos, más las zonas dispersas y demás. Vamos a hablar de Arico con el candidato a la alcaldía por Coalición Canaria, Víctor García. Está con nosotros. Muy buenas, Víctor. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Un placer tenerlo ahora aquí. Bueno, un placer estar aquí por primera vez y la verdad que muy contento, con mucho ajetreo en estos días y lo que nos queda. Es usted ahora, sí, lo que les queda, es usted ahora concejal de Hacienda, Contratación y Turismo. Arico es el segundo en extensión, un montón de gente no sabe ese dato, pero es que Arico es grandísimo. Arico es súper grande, efectivamente, es el segundo más grande. Si no fuera por ese Parque Nacional del Teide, pues sería el primero, por delante de la Orotava. Y somos pues casi 9.000 habitantes, unos 8.700 ahora mismo. En verano, pues prácticamente la población se multiplica por dos. Y sobre todo la característica principal es que es un entorno muy rural, muy vinculado siempre al sector primario, nuestra agricultura, la ganadería, la pesca, y muy disperso. A la hora de gestionar un municipio como el nuestro, pues la principal dificultad que encontramos es esa. Muchos núcleos muy dispersos, todos con unas necesidades muy importantes y lo que hace es que los recursos, al ser limitados, dificulten la gestión de todos. Me decía Víctor, antes de comenzar la entrevista, que están en condiciones de decir que en estas elecciones Coalición Canaria, Narico, sale a ganar. Desde luego, desde luego. Te lo decía porque es lo que palpamos en estos meses de trabajo previo a las elecciones. Yo creo que en Narico hemos vivido una buena transición. Yo estoy muy contento por el apoyo recibido en Narico, desde el comité, los compañeros concejales, que muchos de ellos han formado parte del gobierno, y desde luego desde la dirección del partido a nivel insular y a nivel nacional en Canarias. Así que estamos, bueno, ya expectantes para mañana arrancar ya formalmente. Y esa dificultad que tiene la gestión municipal desde el punto de vista de la dispersión de tantos núcleos, evidentemente en una campaña donde hay que ir casa a casa con cada vecino, pues también. Pero bueno, haremos muchos kilómetros, desde luego, y con mucha ilusión. Es la primera vez, además, que se presenta como candidato a la alcaldía a alguien tan joven. Bueno, sí, eso la verdad que es una de las cosas que me dicen, ¿no? La gente contenta, claro. Efectivamente. Yo creo que lo que se buscaba o lo que han buscado y lo que han llevado a que me hayan propuesto esto, ¿no? Hace ya tiempo y que el proyecto haya fraguado, es esa necesidad de renovación, ¿no? Desde el primer momento me han puesto fácil en el sentido de que ha habido muchas personas que están en la lista, que son muy importantes en el municipio, que han sido muy solidarios sobre todo, no ha habido ningún problema. Y eso es de agradecer, porque me consta que no siempre es tan fácil, ¿no? Y yo creo que gracias a ese ambiente, ¿no? A esa unión que ha habido, pues las cosas están saliendo, pues, moderadamente bien, ¿no? Y por eso las expectativas son buenas y tenemos y debemos salir a ganar las elecciones. Vamos a hablar de algunos puntos concretos del municipio y me gustaría empezar por el vertedero de Tenerife, en Arico. ¿Qué compensaciones tienen ustedes como pueblo por tener el vertedero ahí? Bueno, Arico recibe la basura de toda la isla. De toda. Efectivamente, también de La Gomera. Entran residuos a Arico. Y hay que tener en cuenta que en nuestro municipio, desde hace tiempo atrás, desde hace muchos años, tenía dos convenios. Un convenio que compensaba 700.000 euros, que es el que está vigente, con la misma cantidad desde hace muchísimos años. Y otro convenio que suponía un millón de euros al año en inversión pública, desde el Cabildo a lo que es Arico, nuestro municipio. Para que se hagan una idea, un millón de euros en inversión es mucho, teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto de poco más de 9 millones todos los años. Y de esos 9 millones, pues poco dinero podemos destinar a inversión. Gran parte se va en gasto de personal. Son como 8.700 habitantes. ¿Cuántos habitantes? Sí, efectivamente. Unos 8.700 y presupuesto de eso, de 9.300.000. Aproximadamente. Hemos conseguido, cuando llevo cuatro años como consejero de Hacienda, subir de esos 7.200.000 de 2019 a esos 9.300.000 actuales, que ha sido una subida importante. Pero, evidentemente, lo que es la compensación del vertedero es insuficiente. Hemos conseguido, durante muchos años, con gestiones también de coalición canaria, tanto en el Ayuntamiento de Arico, como en el Cabildo de Tenerife, en su momento con Ricardo Melchor, luego con Carlos Alonso, pues obras muy importantes, como es la renovación de la plaza de barrios como el Río, centros culturales en distintos barrios. Ese convenio finalizó en 2018, se iniciaron los trámites a principios de 2019, pero el cambio de gobierno del Cabildo de Tenerife con Pedro Martín, pues ha dejado totalmente paralizado ese acuerdo o ese apoyo a lo que es una compensación que entendemos que es justa. Porque hablábamos en 2019 de intentar mejorar las compensaciones. Ahora ya, tristemente, tenemos que hablar simplemente de que nos den lo que teníamos y volver al punto de partida. ¿Qué era, Bíctor? Pues esto que estoy diciendo, ¿no? De este millón de euros anual en inversión que podría dar solución o ayudarnos a solucionar problemas como el abastecimiento de agua, como el saneamiento, como el alumbrado público, como las instalaciones deportivas. Años anteriores, pues, se dedicó fundamentalmente a los centros culturales, centros cívicos, plazas públicas. Eso se ha perdido y se ha perdido por la negativa constante del Cabildo de Tenerife, de su presidente, de su consejero de administración ecológica. ¿Aludiendo qué? Aludiendo que, bueno, por distintas razones ellos mantienen que no se puede firmar ese convenio porque ya existe el anterior, lo cual evidentemente es absurdo porque durante más de ocho años convivían perfectamente los dos convenios. Un convenio de 700.000 euros directo al ayuntamiento y el de obra pública. Hay que entender un municipio pequeño como el nuestro, con la capacidad administrativa limitada que tenemos, con los recursos limitados que tenemos, tener a un Cabildo que apoya, que entendemos que es la principal motivación de los Cabildos, ayudar sobre todo a los ayuntamientos pequeños. Que ellos recuperen ese convenio y que compense de manera justa a nuestro municipio por recibir, insisto, toda la basura de la isla de Tenerife es primordial. Ha habido un no constante, pero bueno, afortunadamente tenemos el compromiso de Rosa Dávila en este caso para recuperar ese convenio de compensación e incluso ampliarlo, tal y como en su momento hizo coalición canaria hace dos legislaturas. Decía que hay diferentes núcleos que están muy dispersos en Arico. En la costa, que ya es, bueno, me dices que durante el verano tiene mayor número de visitantes, pero en la costa no hay colegio ni centro de salud. Bueno, desde luego es una de las principales necesidades, no hay colegio ni centro de salud, el único colegio que existe en la costa es una pequeña unitaria. Y eso ya tiene un núcleo urbano importantito, ¿no? La costa. Es la gran mayoría. Una unitaria, perdón. Sí, la gran mayoría de la población de Arico ahora mismo vive en la costa. El crecimiento se está dando en la costa. En la costa. Ahora mismo, bueno, cualquiera que pase por nuestro municipio podrá ver en Abades que hay unas promociones de vivienda que se están consolidando gracias al desbloqueo que hemos hecho de esta legislatura del área de urbanismo y que está haciendo que nuestra costa crezca. Esta legislatura lo que hemos hecho es poner a disposición de la Consejería de Educación una parcela muy importante en Abades para un nuevo colegio, porque así lo considerábamos tanto nosotros como la Consejería. Una vez que se cedió esa parcela, lo que se trasladó es que no era prioritario que el municipio de Arico tuviera un nuevo centro educativo cuando hablamos de colegios que tienen más de 50, 60 años. Vale, y entonces los ciudadanos allí, los niños, los chicos, ¿dónde tienen que ir a estudiar? Pues un joven que viva en Las Maretas, por ejemplo, que es la parte más alejada o más cercana a Granadilla, tiene que hacer un trayecto de más de 40 minutos de ida y vuelta, ida por la mañana y vuelta por la tarde, para ir a Arico Viejo, que es el centro que le corresponde en Las Medianías. Estas semanas hemos estado, bueno, he estado precisamente visitando a las directivas un poco para conocer, para mostrarles las propuestas que tenemos desde el ayuntamiento y conocer sobre todo las prioridades. Los centros educativos están obsoletos totalmente. No se entiende que después de que nos exijan un suelo que se pone a disposición rápidamente, porque fue un trámite que apenas duró dos meses y medio, se diga que no es prioritario. Y eso porque estamos hablando solo de lo que es el colegio. Si hablamos del centro de salud pasa exactamente lo mismo. ¿Dónde van ahora? ¿O en la urgencia o lo que sea? ¿Arriba también? Sí, Arico cuenta con dos centros, uno que tiene urgencias, que es el caso de Arico Viejo, también en Medianía, y otro en la vía de Arico. Precisamente por el incremento de la población tan grande que está habiendo, desde hace unos años, se prevé la instalación o la construcción de un consultorio, de un centro médico en el PORI. Se han hecho visitas con los técnicos estudiando distintas opciones, por un lado de algunos locales, por otro de algunos terrenos, y se han hecho algunas propuestas concretas a la Consejería de Educación, todavía a día de hoy a la espera de que nos diga si son finalmente viables o no. Pero no es una cuestión de ahora, es una cuestión de hace muchos años, que se está trasladando constantemente, la población sigue aumentando, precisamente en el PORI y Abades como los dos puntos más grandes, y no se puede seguir esperando por estas infraestructuras que son básicas, colegios accesibles, nuevos, en este caso en Abades, y un centro de salud en el PORI, para que la gente no tenga que desplazarse muchos kilómetros y de una punta a otra del municipio, teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, que es el segundo municipio más extenso, para simplemente ir a unas urgencias o simplemente ir al médico. Víctor, la gente que no conoce bien el municipio, ¿cuánto se tardaría? Tú tienes una urgencia, tienes que ir al médico, ¿cuánto tardas de llegar abajo, arriba, al centro de salud más o menos? Pues cuando hablamos de las maretas, precisamente, pues puede tardar exactamente eso, prácticamente media hora. Media hora, 40 minutos. Sí, 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 exactamente. Aparte de la falta de recursos y la mejora de la gente. Poquito como ir a Santa Cruz, también te digo, ¿no? Bueno, hombre, es que depende de las condiciones también, ¿no? Cuando tienes una urgencia, ¿qué es lo que hace mucha gente? Hay gente que se desplaza a San Isidro con la saturación que eso conlleva y, evidentemente, lo que hace falta es una inversión. Y, además, lo que no puede haber es esa serie de contradicciones, ¿no? Cuando se exige que el ayuntamiento haga sus deberes y el ayuntamiento los hace y después de que el ayuntamiento, por ejemplo, haya cedido ese suelo, nos digan que no es prioritario o, en el caso del centro de salud, pues se mire para otro lado. Pues es una contradicción que no entendemos porque por parte del ayuntamiento se han hecho las labores. Y, desde luego, desde la coalición canaria, el compromiso es total para que esos proyectos se realicen. Vamos a hablar, si le parece, Víctor, de la instalación de molinos marinos entre las maretas y Tajao, al que ustedes se han opuesto como partido y como oposición. ¿Por qué? Desde luego, ¿no? Ha habido, bueno, hay una oposición muy fuerte, sobre todo del sector pesquero de Tajao. La cofra de Tajao tiene mucho peso. Hay que tener en cuenta que la pesca es una seña de identidad del municipio y la gastronomía en Tajao lo es todo, vinculado a la pesca. Es el barrio más importante, yo diría, prácticamente del sur, que está vinculado a la gastronomía y al sector de la pesca artesanal. Y, evidentemente, las afecciones son muy importantes. Estamos hablando, en el caso del primer parque eólico que se pretende instalar frente a la costa de las maretas y Tajao, son cinco aerogeneradores. Uno de ellos, el primero, a apenas 500 metros. Ha habido ya una serie de alegaciones por parte del Ayuntamiento. Nosotros, como partido dentro de Coalición Canaria, hemos puesto a disposición esas alegaciones y esa oposición frontal a este parque eólico, al primero, y a otro que se pretende instalar también en la contra del Polínio. ¿Cuáles son las ventas, Víctor? Bueno, lo que nos trasladan los pescadores, así como los estudios que ellos han realizado, evidentemente hay una zona de afección muy grande que está vinculada a la zona donde ellos pescan directamente. Por tanto, se les limita muchísimo la zona en la que ellos van a poder pescar con lo que va a repercutir directamente en su economía, porque no van a poder hacer la actividad como lo han hecho toda la vida. Eso, por un lado. Luego está la repercusión desde el punto de vista turístico. Yo creo que un barrio como Tajao, que supone, pues bueno, estamos hablando de miles de personas que van los fines de semana, por ejemplo, a comer, ni que decir en Semana Santa o en Verano, que es un ajetreo constante de personas, con el ruido que supone y la afección también a la vista que supone, pues evidentemente no es nada agradable que tengas un aerogenerador puesto delante delante de tus casas, delante de tu playa, delante de tu terraza donde tú estás comiendo con el perjuicio que supone, sumado además a que no hay ningún tipo de compensación ni directa ni indirecta ni para los pescadores ni para el ayuntamiento. Existen otras opciones bien vinculadas al puerto de Granadilla o bien vinculadas a cualquier otro espacio o punto, no solo de Tenerife sino de Canarias. La gente lo que nos dice es por qué siempre Arico, por qué siempre el vertedero se puso en su momento y parecía que no había ninguna otra opción y lo que también nosotros pedimos es que haya una ordenación a nivel nacional, no está todavía aprobada esa ordenación definitiva de la eólica marina que también está afectando y así se está viendo en los medios de comunicación. En Galicia, por ejemplo, hay un problema muy grave también con la eólica marina y la gente está diciendo que no, que está diciendo que no los pescadores porque están yendo directamente contra su actividad, una actividad que tiene una historia muy importante y es que todas las familias de Tajao directa o indirectamente viven del mar y esto es un golpe imperdonable desde luego. Vamos a hablar, si le parece Víctor, del centro de días. Ustedes tienen la intención, quieren ampliar que el centro de días de Abade pase también a ser centro de noche. ¿Qué pasa? El Cabildo no saca la licitación, está parada, ¿qué pasa con eso? Bueno, el ayuntamiento en su momento, el compañero concejal de servicios sociales, la consejera en su momento, Cristina Valido, se firmaron unos convenios que venían a consolidar un proyecto que es fundamental. Arico tiene en Abade un centro de día que es precisamente eso, simplemente un centro de día que se tiene que ampliar a centro de mayores para que también tenga servicio por las noches con más de 70 plazas que gestionará en última instancia el día. ¿Qué es lo que pasa? Se firma, se conviene la anterior legislatura, se hace el proyecto y lo que había que hacer esta legislatura es, durante cuatro años, sacar la licitación y simplemente ejecutar ese proyecto. Los retrasos constantes en esa licitación han hecho que se haya quedado desierta y que ahora vayan a tener que remodelar el proyecto y retrasar algo que estaba hecho. Porque estaba hecho el proyecto, estaba hecha también, estaba puesta la partida presupuestaria por parte del Cabildo de Tenerife y todo esto en 2019. Es una muestra más de la falta de gestión, al final estamos hablando de un municipio envejecido que pide recursos desde el ayuntamiento. Nosotros estamos haciendo actividades para los mayores, gimnasia de mayores, varios polideportivos, estamos llevando a los mayores a la playa para que hagan actividad física, estamos haciendo actividades en los centros culturales vinculadas a la tercera edad para la estimulación cognitiva, ese tipo de cosas se están haciendo. Además estamos trabajando en la mejora de la ayuda a domicilio con un esfuerzo económico sin precedentes para nuestro municipio y sin embargo lo que nos encontramos es que el Cabildo no ha invertido ni un solo euro porque esa es otra cuestión que es importante, que la inversión pública que se ha hecho esta legislatura en el municipio ha sido 100% del ayuntamiento, el Cabildo no ha puesto ni un euro, ni ha ejecutado ni un euro y tampoco para nuestros mayores. Porque además esto viene con una cuestión agravada que es el proyecto Ancina. Ancina era un proyecto fundamental para los mayores en Arico, era clave sobre todo en la zona alta, en esos núcleos diseminados que hablábamos, teníamos 17, 18 núcleos consolidados y otros muchos en la zona del Bueno, también la Fectafania, un municipio que está gobernado por el Partido Socialista, la Comarca de Agache y Anguimar. Ancina, pues esa eliminación de Ancina, pues lo que dejó es sin actividades a los mayores, si además tampoco se ejecuta el proyecto hecho, redactado y compartida presupuestaria que tenían cuatro años para hacerlo, pues la verdad es que es una muestra más de la ineficacia de la falta de gestión, en este caso del Cabildo de Tenerife, que lo hemos visto aquí, lo hemos visto en el sur, lo estamos viendo con el tema de la movilidad, por ejemplo, es decir, al final es una demostración más de la ineficiencia y de la ineficacia, no han sido capaces de crear una sola plaza para la atención a nuestros mayores. Es gravísimo y evidentemente es una cuestión primordial que hay que solucionar. Hemos hablado, Víctor, de algunos puntos sobre los que van a actuar, ¿quiere destacar algo más del programa electoral que van a presentar para estas elecciones? Pues nosotros hemos presentado, hemos hecho un programa electoral muy pegado al terreno, como me gusta decir a mí, muy realista. Han sido cuatro años muy duros, han sido cuatro años duros porque empezó con un municipio que tenía unas dificultades económicas muy graves, la anterior alcaldesa, por ejemplo, es que no pagaba y se nos cortaron la luz de los polideportivos, de los teléfonos de la policía local, los colegios estaban sucios porque no se pagaba la empresa que llevaba la limpieza. Esa era la situación que nos encontrábamos y que motivó que hubiera un primer cambio a inicio de legislatura. Luego llegó la pandemia y ya todos conocemos todo lo que supuso con el esfuerzo que hubo desde áreas como deportes, servicios sociales, bueno, todos se volcaron dando sus recursos para servicios sociales. Hemos aprovechado de alguna forma la situación de la pandemia para planificar la inversión del Arico que viene en los próximos 10, 15 años y eso supone tener ya por fin y contratados todas estas legislaturas con ficha presupuestaria los proyectos para la remodelación de todos los polideportivos de Arico, la remodelación de la red de abastecimiento de un barrio como La Listada, medio millón de euros, es básico para nosotros remodelar la red de abastecimiento de nuestros barrios, el alumbrado público. Hablamos proyectos redactados en esta legislatura por varios millones de euros, hablamos más de 6 millones de euros y otros dos adicionales en la falta. Es decir, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado el presupuesto desde 7 millones a 9 millones, hemos redactado estos proyectos y ahora lo que vamos a hacer es aprobarlos y ejecutarlos. Algunos de ellos están en la fase de aprobación y otros los aprobados. Pero están redactados y todo. Y con ficha presupuestaria, porque lo que hay que tener claro es que para poder dar solución a los problemas hay que empezar por un paso. Hablábamos del centro de mayores, el que habildo tenía, el proyecto y las fichas presupuestarias, cuatro años no han sido capaces de sacarlo. Nosotros tenemos las fichas presupuestarias y tenemos los proyectos. Estoy convencido que en cuatro años la gran mayoría de esos proyectos saldrán adelante y podremos ver la transformación real del municipio. Sin grandes locuras, sino solucionando los problemas concretos de la gente con seriedad y con rigor. Sobre todo porque soy muy consciente de la situación económica del municipio por estos cuatro años que llevo en el área de Hacienda y desde luego creo que esa multiplicación de los recursos que hemos podido hacer hemos subido el canon a los parques eólicos al máximo posible. Esa subida de un 5% al 10%, que es el máximo que permite la ley, nos ha dado 7 millones de euros más para invertir. Es que estamos hablando que si asfaltáramos, para que la gente dimensione lo que supone eso, si asfaltáramos todas las calles que están mal en Arico ahora mismo, sería una inversión de 2 millones con un proyecto que tenemos redactado. Y solo con la subida de los impuestos hemos aumentado 7 millones de euros. Lo que quiero decir es que los números dan, las cuentas dan porque se han hecho las cosas bien, se han planificado y se han sentado las bases. Ahora lo que nosotros presentamos a los ariqueros es un proyecto serio, riguroso y evidentemente renovado, porque sabemos que tenemos cosas que mejorar, pero sobre todo realista. Las ideas están bien, todos tenemos ideas, pero nuestras ideas están plasmadas con proyectos y fichas presupuestarias, que es lo más importante. ¿Ha costado mucho hacer la lista, Víctor? Bueno, la lista ha sido un proceso, yo creo que sencillo por una parte, porque me lo han puesto fácil, como decíamos al principio. Tenemos un equipo renovado, tenemos un equipo con capacidad de gestión. Bueno, no es que ni siquiera, desde mi punto de vista, es comparable con el resto de partidos, porque nuestros principales, las personas principales de la lista, tienen capacidad y experiencia de gestión. Recuperamos también en Arico a una persona como es Álvaro Alvelo, que fue un gestor muy importante, de número 2 a una persona joven, como es Davinia Congana, muy conocida en el municipio, vinculada al sector primario, a esta bodega de Cumbres de Abona, tan premiada, por ejemplo. Y luego también la experiencia de otros compañeros, que también han dado un paso atrás, en este caso, para que haya esa renovación, gente joven también de distintos barrios. En definitiva, creo que es la lista más completa, y desde luego una lista que combina esa experiencia y juventud, para muchísimos años, esperemos. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Víctor. Le deseo todo lo mejor. Espero que nos veamos antes de las elecciones, y a tomar mucha vitamina, ¿verdad? Como decimos. Bueno, sí, ahora dormir poco y patear mucho. Sí, ya queda poquito. Imagina Arico, como me dice que es puerta a puerta, ¿no? Puerta a puerta. Como tiene que ser, cuando esa cercanía... Eso es lo que tiene la municipalidad, ¿no? La cercanía con el vecino, que también tiene su tractivo. Es lo más bonito, yo creo que la gente agradece mucho, ¿no? Y a mí me gusta mucho, ¿no? Al final conoces más cada rincón del municipio, no solo en estos días, sino en todos estos meses que llevamos ya trabajando en el proyecto. Y a los que lo desconocen, o lo conocen poquitito, solamente por las zonas costeras, nosotros les invitamos a ir a Arico, porque es que es amplio, tiene de todo. Arico tiene quesería, tiene una tradición a típula importante. Tenemos el mejor queso de Canarias, el mejor aceite de Canarias. Bodegas. Los mejores vinos, bodegas, muy importantes. Una oferta gastronómica espectacular, costa, parque eólico, tiene de todo. Tenemos de todo y desde luego tenemos que consolidar esa marca turística que hemos trabajado en esta legislatura. Y desde luego, pues yo creo que el proyecto de futuro que tenemos va a hacer que se transforme y se multiplique esos valores. Víctor, muchísimas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también por continuar ahí. En el día de hoy, si nos están viendo en miércoles 10 de mayo, lo digo porque saben que se repite en los programas, que está genial para que la gente lo pueda ver a diferentes horas y se entere lo que tienen que decir sus gobernantes o sus candidatos a algún puesto político importante, ya sea ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias. Bueno, si nos están viendo en miércoles, vamos a volver dentro de un rato, vamos a ponerle media horita o así, a las 8 de la tarde, vamos a estar aquí en directo en una tertulia hablando del municipio de Arona con diferentes partidos que se presentan en estas elecciones. Lo hacemos dentro de un ratito, ahora nos tomamos un descansito cortito y volvemos enseguida. Hasta ahora, muchas gracias, chao.